¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, un nuevo vídeo de Call of Duty Vanguard y hoy chicos os voy a enseñar cómo es el sniper en la beta de Vanguard. Comentaros que la beta está disponible el viernes, esto fue en un evento privado de Activision donde solo streamers y grados de contenido pudimos jugar, así que gracias a Activision por la invitación y básicamente yo estaba jugando en Play con el mando predeterminado de la Play 5. No podía conectar mi scuf porque no se me descargó a tiempo el archivo de la Play 4 teníamos que jugar y tuve que jugar con el mando predeterminado de PlayStation 5. También mucha de la gente que estaba jugando estos días pues ya había jugado antes y yo solo pude jugar una tarde, cuatro partidas, literalmente cuatro partidas y sí que hubo gente que pudo jugar días anteriores con lo cual las armas sí que la tenían subidas de nivel. Yo con el sniper, el fusil de tres líneas, el Arisaka, no tenía ningún accesorio desbloqueado y de hecho luego me di cuenta y vi que tenía una clase predeterminada que algo más de velocidad de apuntado me daba pero a ver, prácticamente todo lo que vais a ver es sin llevar ni un accesorio así apunta y dispara el sniper sin llevar absolutamente nada porque lo llevaba de serie y luego sí que me equipé un accesorio que me llevaba cero con no sé cuánto o un punto de apuntar con la mira más rápido pero básicamente para que veáis un poco el sniper a mí me gustó mucho, es bastante rápido, es bastante fresco, es bastante top a mí me divirtió. Yo creo que va a ser un juego bastante chulo para poder snipear por aquí te dejo el vídeo, déjale un buen like, una buena suscripción y el viernes reventamos en la beta de Cauti Vanguard. Vamos con el vídeo mover la plataforma, a esto que cae aquí, se baja algo, se bajaba eso eh, se baja eso eh, me tengo que tocar cosas eh voy toco ojo compay, voy cojísimo voy toco, hostia, me puedo subir aquí soy cojo vamos a ver, a ver, a ver, por partes, ajustes sensibilidad 5 eh, predeterminado invertir no, tipo de curva no vibración sí, efecto de gatillo no sí manual, es premio automático, es premio automático táctico eh, cambio de arma sin munición deslizarse, pulsar comportamiento de arma mantener, puntería estable mantener predeterminado, yo que coño sé lo que estoy tocando voy literalmente perdidísimo jugando con el mando de play 5 eh o sea, tened en cuenta que yo estoy acostumbrado a dar a las palancas y ahora, o sea, no, no, no puedo dar a las palancas porque no hay palanca oh my god me gusta, a ver, no tiene nada de de accesorios el, el Arisaka pero, pero me gusta y los efectos de de lluvia y demás, está bastante está bastante guay yo creo que con algún accesorio esto puede recargar más o sea, puede recargar, no, puede apuntar un poquito más, más rápido se puede hacer gestos, mira, esto es para cambiar la racha bomba planeadora, aviones pie, información, no sé qué ¿cómo he hecho el gesto? creo que al botón de abajo o al botón de arriba, mira, pulgar arriba o sea, apunta bastante guay el sniper no me digusta no me digusta como apunta el sniper, mira, ha tirado un compañero vamos todos con fantasma normal, o sea, esto es una lobby de solo creadores de contenido de solo streamers y ahora mismo esto está, pues, normal el trijardeo el trijardeo que te veo ¡oh! y se se hace a llamar el sniper y míralo cómo va con con la MP40 me siento muy mierdoso, tío así con el mando normal ¿qué coño? me ha hablado el mando ¿desde cuándo el mando hace sonido? la STG estaba de lujo ¡oh! yo lo siento mucho me estoy pegando una campeada que flipas te puedes morir, chico ah, tío, no le doy está chulo y divertido quitando que acabo de hacer spawn detrás de un enemigo vamos hay que meterse en el hardpoint que ganamos la primera partida hay que ganarla hay que ganarla es que estoy saltando con el dedo gordo mientras apunto no, no, yo estoy yo no sé ni cómo ni cómo estoy jugando, eh sorry, Spratty, bro I love you me has bloqueado algo he subido el fusil de tres líneas a nivel 3 hola, si no se le ve, tú qué cojones vamos, vamos que ganamos, que ganamos la STG no me dejaba bajar, tú qué loco y si es spawn le he matado con la caja de Muni ¿cómo coña la has matado con una caja de Muni? la estaba tirando y le he matado al tío y se ve que le dispara la caja objective player preparla, preparla ah de momento la movilidad me gusta, tío ¡vamoooo! baja confirmada baja confirmada, cabrón voy a mirar yo desde aquí toma mucho vale, el del fondo lo han matado, ¿no? sí sí, el fondo izquierdo ha muerto la ventaja es nuestra ¿ya abri la ventana? puto Blaze de mierda campeando en el... jajajaja se había hecho un agujero el hijo de puta, ¿sabes? para campearnos me ha matado una peña ¿hay alguna pistola que lleva una mirilla todo rara? los niveles que subas en la beta se cambian para el juego final chicos, estas preguntas son de primero de Call of Duty, ¿eh? sí, en verdad no deberían de de quedarse de hecho en ningún año ¿cuántas veces te hemos tenido de Call of Duty? pero yo ya 5 o 6, ¿no? en ninguna lo han dejado tengo un C4 tengo un al fondo aquí tía, tarda 4 años en petar esto, ¿eh? a ver el Sprat está en el pasillo bueno, el Sprat y el otro los dos imagínate hacer eso el sol está demasiado potente en PC está OP hay que nerfearlo en PC yo en play como no tengo ni gráficos por ahí no va a ser buena idea es normal entonces, ¿no? por lo que veo yo estoy aquí tranquila voy a ir todo el rato por la derecha con el Sniper creo que es donde en este mapa soy más fuerte hay uno en el me voy a la chapa coño han stuneado venga, asomen estoy fuke estoy más stuneado la que le he dado madre mía la cadera de la esta le he fallado mil balas tendría que estar muertísimo ese está mirando la ventana ahí Sprat y ya se le ha acabado pégalo, pégalo vale, ahí vamos ahora voy yo pironauta enemigo en camino vas a matar mucho, la verdad le he quemado toma, Velox ah, vale te han matado hostia, pues corres corres mucho más que con el jugernaut realmente corre bastante o sea, no corres como con el arma pero pero tiene hermillo probablemente te metes en mi partida estamos 5x5 yo literalmente no he matado a nadie todavía a ver si va mejor así tío sí, te han metido en mi partida ¿se te ve el juego sin color? a ti se me ve el juego no lo sé tío a ver qué tal va así yo lo veo un poco un poco sí está en otro team vale, me muteo me han hicieron una ejecución este mapa me cuesta ver mejor tío aquí, no me jodas ¿esto qué es? mi garan ¡hostia! hostia, una mi garan con mirilla así va mucho mejor chavales menos mal tío muteate ¿por qué te crees me muteo? va, va mucho mejor así tío mucho mejor así ¿pero muteate? pero sí ¿qué? que te mutees, coño me estoy muteado, ¿no? no no me puedo mutear tío, no me lo puedo creer no me puedo mutear tío, si te veo teclado en la consola es verdad no puedo, tío me ensordezco me ensordezco quiero matar a alguien con esto pero no veo no veo nada no veo una polla la M1 garan ¡ah! ¡ah! ¡uñola garan! ¡vale ya, señor! ¡cállese lesbiano! maquina, fiera, tifón mastodonte tobellino número uno búfalo mastodonte hostia, hostia, hostia hostia, hostia que viene un Willyrex llega el verano y las manos en el ano ¿vale? ¿eh, así? tengo información es DG con empuñadura y no de cuánto toma, objetivo hablé el objetivo hablé uf, no me debería haber metido en la bandera, la verdad uy se va metiendo bala bala a la risaca le he pusido de tres líneas ¡no veo! ¡oh my god! ¡eh! ¡fleg! puto esparate, tío ¿cómo lleva el sniper? ¿lleva accesorios? no, lo lleva de serie también no puede llevarlo de serie mira cómo apunta está loco está loco el Spratty mira cómo me apunta a mí mira cómo me apunta a mí cómo lo apuntaba el Spratty a ver, compara mira, es imposible o sea, apunta más rápido que yo mira, mira o sea no 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 o sea, apunta mucho más rápido que yo tengo una culata express se viene corre, corre, muñeco oh my god ataque de artillería atento, ¿eh? no es verdad pues ya está pues ok o sea, ¿y esto? ¿dispara o solo explota? explota automático yo creo que el tío ni me ha visto, ¿eh? tiene que tener accesorios el Spratty como jugó la beta el otro día ¿esto qué es? ¿esto qué es? no me dame mira, esto apunta mucho más rápido incluso recargando mira, mira cómo apunta sí, sí, totalmente a ver, tiene que sacar killcam el Spratty a ver qué tal está enfermo mira, mira, mira cómo apunta está enfermo es que está enfermo es que es una locura yo no sé lo que lleva puesto el el Spratty pero no veas cómo apunta en el Warzone yo pego al Warzone en el Warzone yo pego al Warzone en el Warzone yo pego al Warzone con mi Squad en el Warzone yo pego al Warzone en el Warzone yo pego al Warzone en el Warzone yo pego al Warzone en el Warzone con mi Squad